¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremosmuro! En el coste cero, lo dice el carnicero En el coste cero, lo dice el carnicero Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremosmuro! Que no, que no, que no queremos jugo Con el coste cero, lo dice el carnicero Con el coste cero, lo dijo el carnicero Que no, que no, que no queremos jugo Que no, que no, que no queremos jugo Que no, que no, que no queremos jugo Que no, que no, que no queremos culo Que no, que no, que no queremos culo que no, que no, que no queremos uno, que no, que no, que no queremos uno. En el coste perro lo hizo el carnicero, en el coste perro, lo hizo el carnicero. Gracias.